En Austin, Texas, murió uno de los 14 heridos en el tiroteo masivo en el distrito de entretenimiento de la ciudad este sábado. La víctima, Douglas John, cantor de 25 años de edad, falleció horas después del mediodía en un hospital de la ciudad, según informó la policía de Austin. Las autoridades están tras la pista de un segundo sospechoso de protagonizar el ataque a tiros. Y es que desde el viernes, varias ciudades del país han sido testigos de tiroteos masivos. Hasta esta mañana se habían reportado más de 87 personas muertas o heridas en estos incidentes violentos.